Rap, antes de que comience el video permíteme invitarte que si te suscribes a mi canal te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos Rap, el día de hoy vamos a reaccionar al 2x1 El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla de exhibición que se llevó en Camp League Nacional hace relativamente poco Y es una batalla de exhibición entre dos competidores que se enfrentan justamente hoy que estoy grabando Es sábado 8 de febrero, o sea, FMS Internacional Y estoy hablando de la batalla entre Teorema y Potencia La batalla dura relativamente poco, así que vamos a disfrutarla Y vamos a ver que sucedió en este enfrentamiento que es un previo a lo que vamos a ver el día justamente de hoy también En FMS Internacional, que creo que es la batalla más llamativa de esta jornada, siento yo, ¿vale? Sin menospreciar a los demás Línea de exhibición porque el video no pertenece y vamos a darle Mientras sigo comentando Porque si no luego me alargo, meto relleno, etcétera, etcétera Pero creo que sí es la batalla más, este... Más atractiva, ¿vale? De la cartelera Tal vez junto a... para los mexicanos Ahorita les comento Ha llegado Teorema y llega el niño de la profecía Vas a morir en la noche y vas a vivir de tía No sé cómo se potenciaba el poesía Pero dice mi nombre y se le rompen la encía Yo veo tu nombre y no se me rompen la encía Ansías demasiado y tú no eres la profecía Haces saber que tú tienes mucha letanía El hombre lobo esta vez va a sufrir de mis lobotomías Yo no soy el hombre lobo, yo soy el vampiro Se muere como un freestyler por cada que respiro Me inspiro y yo no inspiro cocaína Inspiro a que ellos se suban a la tarima Suban a la tarima, van exy Tienen demasiadas rimas, van sexy Mis líneas, las mías, con técnico Él se siente su vampiro, yo rapeo a lo Van Helsing Él se siente como Van Helsing Y yo soy como Alucard en Helsing Le pego a lo Van Persie Tú no escribes tus letras, puedes llamarte Elvin No es que me voy a llamar Elvin Que ese cabrón hoy se muere de sed Naufraga, se apaga, la caga Pásale un vasito de agua Se enfrenta contra Blade Yo no me enfrento contra Blade No eres cazavampiro, tú tienes colmillos flake Por eso no veo tus dientes No están tan afilados, no están tan fuertes No están tan fuertes, yo los dejo en el piso Los rappers van inertes y sin pedir permiso No soy un puto cazavampiro Soy un cazarrapero sin tener compromiso No tienes compromiso, no tienes anillos Yo soy como Saturno en planetas y constelaciones No soy cazavampiro, soy cazacampeones Te crees Blade, Cyberpungalow, Blade Runner ¿Cómo se siente su cazacampeones? Yo no sé si este cabrón es sus improvisaciones ¿Cómo se hace llamar el cazacampeones? Si se enfrenta contra mí no me enseña sus cinturones Yo no hablo de cinturones Pero tú no me llegas ni a los talones Y eso que no soy ni Aquiles Pero mis esquiles son como decir Iron Maiden, te jodes ¿Por qué quedas cuando tú callas? Te debes de callar El que oré más enlace de un hombre con humildad Pero le pagaron por venir a batallar Y el puto se puso de reina Y prefirió juecear Yo, 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 yo Tres, dos, uno Tiempo Y hoy la tenemos, esa internacional Vamos a ver, esperemos que tengan los dos Este ímpetu, este nivel Y este gran freestyle Que nos gusta Por cierto, decía que La batalla que también podemos estar esperando Los mexicanos en FMS en México O en FMS Internacional Es el playoff entre Jack Adrenalina Versus Garza Vamos a ver si desciende Jack O se mantiene, ¿vale? Que si pelea como lo hizo Con Pepe Gris en Shaolin Battles Tiene altas posibilidades de quedarse No 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Woo! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Uy! ¡Oh! Gana, yo no te digo hija de puta Sin obstinado, hijo de cuantas Hijo de Wanda Llama a Cosmo y Wanda Que estoy rompiendo tu cosmos Solo con tres palabras Que labras donde hablas Vales que hay ampa En esta batalla tú no me ganas ni con trampas Yo no te gano ni con trampas Era mejor que tú te abras Este tipo de raperos quiere buscar una esquina Pero nadie porque sabe que lo encuadra Este cabrón me gana con tres palabras Yo le doy su propia sopa en la cuchara De un cadabra No es una sopa de retras Mi hermano Agarro el micrófono Y dicen que ella tiene demasiado Cantera yo contra el mundo Ella campeona es mi hermano Felicitaciones Que he vuelto a tener el mundo en mis manos ¡Tiempo! Fuerte ese ruido para Potencia Fuerte ese ruido para Potencia ¿Listo? Que rápido La verdad es que siento que Teorema Digo, perdón, Potencia Tenía la batalla al principio en sus manos Pero encendió a Teorema Y cuando Teorema se enciende Esto arde Así que creo que eso fue lo que pasó El día de hoy vamos a hacer un 2x1 Como dije Así que vamos a ver también Vamos a ver también la batalla Por la final entre Potencia y Joker En este mismo evento ¿Vale? Estamos hablando de dos Integrantes de FMS O más bien participantes de FMS México Que se verán las caras A partir de este abril ¿Vale? No sé en qué fecha Pero se las van a ver en algún momento Así que vamos a verlo Y pues link en la descripción Porque el video no me pertenece ¿No? Vamos a ver qué tal 2x1 Tiempo Quiero arriba las manos de este deporte Todos saben que quieren que me comporte Todos gritaban Pote, pote Pero entre tanto grito Pensaba que era Joker, Joker Y se equivocaron de su nombre Nombre Creen que va a ganarme No es enorme Hoy me voy a corte Corar como el mejor Que peste Para dar paz al monje No me enoje Hombre No me en nombre Soy el hombre noble De este under ¡Oh! ¡Han de querer que este güey Me vuelva origami Voy a hacer que él se doble ¡Ay! ¡Ah! ¡Para darme guerra! Dame dos tambores Y te pongo redobles ¡Woo! Voy a hacer que ese güey Me pague para verme Sin que él cobre ¡Oh! Soy el puto hombre de oro Como Zeta Pú Tú eres el de cobre ¡Woo! Voy a hacer la puta carta blanca Que te embriague Tú eres el sobre ¡Oh! Vas a estar debajo De mis putos Jordán Hasta que sobres O que sobresalga O que salga Y me vaya sobres ¡Oh! Por favor Seguro que va a la rumba Y hoy que es un cabrón Tirado un flow de ultratumba Él habla de cobre Yo soy loco como cabra Tiro veneno de cobra Así que mejor se cubra Puro flow pesado El flow catapulta Como ven a este cabrón Que cree que a mí insulta Tengo un flow Como de etapa adulta Y tú con tu etapa feto ¿Crees que lo insultas? ¡Oh! Yo acá como el sulta El doctor de la consulta A mí saben que mis rimas Siempre son abruptas Por favor Si se trata de raperos Jorge Otis de Pinedo Es cero en conducta ¡Oh! Versos de forma estupta Lo que pongo es líneas Como de tuta ¡Come on! Mi flow está cabrón Lo buscas en el patrón Pero él no te busca ¡Oh! ¡Oh! Tres demasiado bruscas Mierda Un poquito más Más limpio Un poquito más limpio Por así decirlo Joyker Potencia creo Siento que por ahí Se me estaba trabajando Un poco al principio Entonces Si fuera por eso Simplemente Joyker Pero realmente Los dos lo hicieron Bastante, bastante bien ¿Vale? Ya que una trabada No da la derrota ¿Vale? Así como una gran rima No da una victoria A veces Repito A veces Campeche Quiero esa mano ¡Viva! Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ah, yeah, yeah Campeche fuerte Dime fuerte Como gritan Dice tres Diezmo Yo Yo Ok, Campeche De nuevo Dice Tres Dos Uno Tiempo Lo voy a chancar Lo mando por una semana Seguramente lo noto Que mi estilo es de la mama Le voy a apretar la flama Lo voy a levantar a cama Me van a preguntar Cómo se comoje Está la llama Por favor Sónico Joyker Doble tempo No seas así Que ese es su trauma Del evento 100% Yo que se lo tira Y lo arrepiento Todos preguntando Cómo puedo Poder Como fuera el viento ¿No lo entendiste? Te explico mi argumento Pues me salgo Vuelvo a entrar Así me muevo Sobre el tempo Joyker Si atento Todos lo reviento Siempre me concentro Todos preguntando Cómo se puedo Hacer a rimas Bueno, seguramente Le tiro el estupo Su monumento No hay argumento Yo es 100% Pero si tengo rimas Yo nunca me detengo Hasta que saque la cabeza De mi rival Por la entrada principal De el fucking evento Yo no soy más viento Yo no soy más viento Yo es que se lo pone Se lo tira De un violento Yo no lo frecuento Yo no lo frecuento Estas rimas son demasiado Grandes ostentos No es un recuento Hago un recuento De los votos Si el hotel tiene el 100% Porque sus amigos El turdo está votando Y le dice Por favor No voto por ti Lo siento Jajajajaja Vale Asesinando al bote Bote Todos preguntando Denle un bote Bote Ay Cómo es que el jurado Por el bote Bote No entendiste Que a la verga Te bote Bote Oh Bien Ok Ok Me avistó como terminó Me avistó como terminó Campeche fuerte Cómo suena Dice 3 Él quiere sacarme Con el doble tempo Pero ya sabe Que yo lo tengo en incremento Y que lo estoy mejorando Y le estoy poniendo Nenamente un minuto Para que mi lenguaje Ya esté convencido Este tipo de rapero No me puede hacer nada Porque ya sabe Que yo lo tengo Demasiado en incremento Voy a hacer el doble tempo Porque la puta FMS Es el salvo de 3 Para estar en el cemento Este tipo de rapero No me puede hacer nada Porque ya sabe Que es el bote Bote Los raperos Me dicen que los jueces No me bote Bote Eres una basura Que yo me bote Bote Donde bote No se bota Bota Bote A Joyker Bote No me abre Yo sé Donde Voy de Yorker Jorge Hombre Soy del Sobre Saliente Convierte La peste Negra En lo blanco De este hombre Este tipo de rapper No me puede dar de roque Soy una puta roca En su nariz Para darle el disloque Yo rapeo con tanta paz Igual que un moque Que voy a darte paz En la garganta Si se rompe Oh Ando chido No me toques Marihuana Hoy te doy de toques Ando chido No me toques Pinche rappers corrientes Voy a dar de toques Bastante bien Digo ahí un poco Sucio igual Su doble tempo Pero Va mejorando Potencia era uno Antes de FMS México Y Joyker Él no lo conocía tanto Pero todo se ve Se ve Muchísimo Que han subido su nivel Un poco así Así es un poco Se nota Se nota que lo han subido Entonces eso Me agrada bastante Eso es lo que hace FMS En el hip hop O en el freestyle De cada país Hace que tu level Aumente Porque casi cada mes Estás compitiendo Entonces Eso te mantiene Ok fuerte Campeche Como suena Dime 3 2 1 Tiempo Te quito las lagañas Hasta que tu me ronques Voy a asar tu puta roca En el derroque Tú te drogas Voy a hacer que más te drogues Voy a ser tu padrino Y van a llamarte croque Todos hacen el intento Y ahorita lo reviento Siempre andan retándome Con el doble tempo Fácil hacer un platón Acelerado y violento El mérito es para aguantar Minuto completo Aguanté mi minuto completo Lo siento Lo agujanté completamente En este evento Dice que el doble tempo Es mi trauma En este evento Ramses y Leco Bote Dice temblar En un minuto completo Dice al que le robó No le da pena mencionarlo Judas lo traicionó Tengo rimas Y yo tengo la receta Esta es la única mierda Que te acabas completa No me la acabo Para nada Rapper Yo soy un capullo Tú eres larva Tu estilo no se lava Como me dice Judas Con esa barba Con la batería Mi flow sale bien sencillo Yo me siento ringo Estar a la bataca Saco brillo Si me pasas otro mal Te atraso de monaquillo Que no lo entendiste Caer en corte No es sencillo Caer al corte No es sencillo Lo hago como yo quiero Si el micro pillo Parezco reguetonero El nene del bloque Todos saben que soy Una chulería en pote Una chulería en pote Pero desgraciadamente No la sensación del bloque Yo tengo freestyle y buena rima Me siento daddy yankee Que se prenda gasolina Se siente daddy yankee Que se prenda gasolina Pues baila Le ferre Ya le te pongo en destina A mi la sensación del bloque Necesitas un plan B Para quitarme mi nombre Ay por favor Como ven a ese Como Nicky Jam Se ve que no la supo ni hacer Yo hablo freestyle Y le digo quien ganó Le dicen que es el yo Y que risa de Ñengo Flow Que gran batalla eh Que bonita batalla Que bonita batalla Siento que cualquiera se la puede llevar Pero pero posiblemente Vi un poco mejor a Joiker Ya en términos generales No se si falta algún round Pero creo que no Tal vez se podría dar una replica Una replica Pero Pero posiblemente se la den a Joiker Siento que la hice un poco mejor Aunque potencia también tiene su mérito Se la lleva potencia Ah potencia Bien Creí que no se la darían Les voy a explicar el porqué Creí que se la iban a dar a Joiker Vale Mira Sinceramente creí que se la iban a dar a Joiker Porque potencia No estuvo tan limpio En alguna de sus cosas Y la verdad para mi Fue una batalla bastante pareja Bueno yo al menos así lo vi Y la disfruté bastante No me percaté a lo mejor de algunas cosas Pero yo sentí que por eso a lo mejor Le podrían poner el pie a potencia Realmente yo dije al principio Que cualquiera de los dos se lo puede llevar Incluso yo daría una replica si se pudiera Pero creí que por eso ese detallito Se lo podían dar a Joiker Pero la verdad me alegra Que se le hayan dado potencia Porque lo hizo muy bien O sea Yo he visto a potencia en algunos Pues en algún pasado Vale Sobre todo en club de la pelea Cuando él todavía iba O cuando todavía había más fechas Del club de la pelea Y la verdad veía que potencia Tenía potencial Ah ¿Vieron esa rima? Uf papu Si yo ya debería estar en el freestyle En fin Entonces Sinceramente He visto un progreso No lo he seguido a fondo Pero he visto como Estuvo al principio Y en este momento El potencia que es Y realmente me da muchísimo gusto Que se le haya llevado potencia Porque Lo que vimos hoy O al menos lo que vi yo De potencia Contra Contra Teorema y potencia Contra Joyker Realmente me gustó bastante Y es un premio a ese esfuerzo Que tal vez en FMS No se ha visto tan tan Marcado Porque En alguno Al principio de FMS México Siento que algunos resultados No fueron Lo que deberían de haber sido ¿Vale? En caso de Lobo Estepario Creo que también con Joyker Obvio hay por ahí algo Entonces Espero que en esta FMS Internacional Los jueces ya empiecen a votar Un poco mejor Y a potencia le vaya mejor Porque realmente Creo que se lo merece Y creo que tiene ese potencial Que falta Más bien ese potencial Que debería mostrar Y la verdad Me da mucho gusto Yo espero que en esta FMS Internacional Digo En esta FMS México Le vaya mejor Y obtenga una mejor Posición ¿Vale? Y esperemos que le vaya bien Hoy En FMS Internacional Contra Teorema Aunque ya vimos que si lo enciende Pues Teorema también se prende Así que Pues nada Si el video te gustó Deja tu like También te invito a que me sigas En mis redes sociales Twitter e Instagram Que te las dejaré En la parte de la descripción Junto a mi canal De Twitch Para que veas y me sigas También recuerda Que te puedes suscribir Si no has suscrito Y activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando Cuando YouTube Si cuando Para que YouTube te avise Cuando yo subo video Una vez dicho esto Me despido También te invito Por cierto A que Te dejo la recomendación De otro video Para que si no Estás convencido De unirte a esta familia A esta comunidad De este clayo Pues lo hagas ¿Vale? Así que Pues nada Yo me despido Ahora si No sin antes recordar De que te veo En el siguiente video Con más Rap De que te veo